¡Hola amigos de Goyalince! Soy Héctor Roñez y hoy nos encontramos en la Arena Ciudad de México. ¿Por qué? Porque la NBA festeja 25 años en nuestro país y lo hizo con un par de juegos de temporada regular. Y nosotros les preparamos un video especial con todo lo que sucede detrás de un partido como este. Así que acompáñenos a ver qué es lo que va a suceder desde aquí, desde la Arena Ciudad de México. Es muy importante porque este país aquí en México es importante para nosotros allá en Estados Unidos. Tenemos que hacer una relación buena. Quiere que toda la gente aquí estén por los sucks. Por favor, no los first. Somos bien jóvenes y vamos a hacer un juego muy, muy, muy rápido y divertido. Es mi tercera vez en la ciudad de México. Es mi segunda vez en los últimos seis meses. Así que para mí la comida aquí es genial. Las personas son increíbles. La cultura es increíble. Los museos, los hombres. Es una gran parte de la mezcla de diferentes personas. Y al final del día, estoy orgulloso de nuestra herida. Ahora estamos en la zona de prensa. El media workroom, como le llaman aquí en la NBA, es una zona en donde todos los periodistas, tanto de México como de América Latina y Estados Unidos, se reúnen para trabajar. Si vienes a la Ciudad de México a sabiendas de los equipos que van a estar acá, te preparas, sabes cuáles son los jugadores y empiezas a integrar datos interesantes que son relevantes. Por ejemplo, el entrenador de Phoenix Suns que tiene madre mexicana, Devin Booker que tiene madre mexicana, cosas que mucha gente no sabe. Devin Booker es uno de los mejores jugadores jóvenes. Tiene 20 años y recuerden su nombre. Va a ser un jugadorazo. Y este es nuestro espectacular lugar, justo atrás de una de las canastas de esta duela de la Arena Ciudad de México. Y aquí es donde vamos a ver absolutamente todo el partido. En esta zona, que es la zona de prensa dentro de la Arena, cada uno de los periodistas que les comentaba, precisamente tanto de América Latina como de México como de Estados Unidos, se sienta a ver el juego. Y la NBA, cada que termina un cuarto, nos atasca de estadísticas de lo que sucede ya sobre la duela. Muy bien Héctor, muy contenta. Vamos a tener esta semana dos juegos de temporada regular. Estamos muy felices. Ya están aquí las Phoenix Suns Dancers. Ahí está Winsy, que también es un MC de Phoenix. Estamos muy emocionados y también de verte de nuevo. ¿Qué significa esto de Experiencia NBA? ¿Qué significa emoción, pasión, adrenalina y clavadas en la red? ¡Sea es la que los jugadores no se refuelen! ¡La la 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 Lalla! ¡Mira la la la! ¡Mira la la, la la! ¡Mira la la! ¡Mira la la! ¡Mira la la! ¡Mira! ¿Para ti qué significa experiencia NBA? Pues es una, mira, es una liga global, yo creo que es algo muy interesante, tenemos jugadores de prácticamente todos los continentes, los que aparecen en esta liga y el hecho de que vean a nuestro país, pues es algo muy interesante, que sea solamente, no nada más un partido, sino que sean dos, pues es la oportunidad de la gente de ver, no nada más dos equipos, sino que vamos a tener a tres, pues vamos leyendo mucho, particularmente, aquí traigo mi acordeón para el juego de hoy, entonces, pues es de la forma en la que me preparo para un partido como este. Pues la verdad, sueño de realidad y literal el poder transmitir y estando aquí en Courtside, para alguien que en mi caso me apasiona, que jugué toda mi vida a nivel colegial, universitario, que lo quise hacer de manera profesional, pero que simplemente no tenía el talento para hacerlo y que finalmente me dediqué a poderlo narrar, increíble. ¿Qué significa la experiencia NBA? Híjole, pasión, es una pasión el hecho de poder estar junto con, pues como que es, como 50 mil locos, porque todos somos locos por esto. Vamos a llevar a un lugar que solo la prensa tiene acceso, la zona mixta, en donde pasan todos los jugadores y nos pueden dar alguna que otra declaración, hablando del juego, así que vamos para allá. Es un buen momento en México, gracias por nos acompañar. Los NBA Global Games siempre ha sido especial. Ver nuevos mercados, nuevos ciudades, nuevos fans. Así que, disfrutamos cada minuto de eso y obviamente queremos salir. Creo que es increíble, creo que esto va a encargar la NBA a continuar a traer los juegos aquí. La NBA es definitivamente un juego global, tenemos jugadores alrededor del mundo y la exposición ha demostrado que, ya sabes, pueden hostar. Un placer, a mí me encanta venir, para nosotros es muy sencillo también. Estamos a dos horas de vuelo, con el idioma no tengo problemas, y la paso muy bien cuando vengo, así que de hecho me gustaría poder tener un par de días más para recorrer un poco la ciudad, pero la verdad que me veo contento en el sentido de que de cómo nos trataron, de la atención que recibimos, el afecto de la gente. Este gran partido acabamos de vivir aquí en la Arena Ciudad de México, se definió literal hasta las últimas décimas de segundo de este gran partido. Muchísimas gracias a ustedes por ser parte de esta experiencia de NBA y acompañarnos en cada momento, lo apreciamos muchísimo. Soy Héctor Núñez y nos vemos en la próxima.